Pese a que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró este jueves que la nueva cepa del COVID-19 que se identificó en el Reino Unido estaría ya circulando en la capital, tanto el Instituto Nacional de Salud como el Ministerio de Salud insistieron en que hasta la fecha no se han detectado en Colombia señales de la variante. Al igual, el presidente Iván Duque también salió a desmentir esta información. Quiero informar que esta mañana he tenido varias conversaciones con el equipo del Ministerio de Salud y también con el Instituto Nacional de Salud. Hasta el momento no existe por parte del Instituto Nacional de Salud ninguna evidencia de circulación en territorio colombiano de la cepa del COVID-19 que fue identificada en el Reino Unido. No existe en este momento ninguna evidencia científica de que la aceleración de la transmisión en Colombia se puede atribuir a la nueva cepa británica. Ciertamente esta nueva cepa ha demostrado que es 50-70% más contagiosa, pero Colombia la está buscando con vigilancia genómica, con varios laboratorios de universidades y el Instituto Nacional de Salud y hasta el momento no se ha encontrado. Por supuesto, existe la posibilidad de que la cepa esté entre nosotros, pero primero, no se ha comprobado que esté presente hasta el momento. Segundo, no se puede atribuir la aceleración observada en la transmisión a la aparición de esta nueva cepa cuando tuvimos un incremento de los contactos asociados al fin de año y, por supuesto, al incremento de aglomeraciones, fiestas y relajamiento de las medidas de autocuidado.